Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué tenéis en estos momentos para los Géminis? ¿Qué abundancia va a llegar a sus vidas en estos momentos? Vamos a ver qué tienen que deciros también estos mensajes. Bueno, Géminis, os ha salido el Arcángel Miguel. Sobre todo pues para suprimir todos esos obstáculos y bloqueos que tengáis en estos momentos en vuestras vidas o en vosotros mismos o en lo personal. Vuestro buen trabajo personal y la transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores, eliminando esos bloqueos. Ahora vais a experimentar cómo vuestros proyectos van a progresar y avanzar. Tenéis que permanecer centrados, sobre todo en la gratitud, para asegurar que vuestro flujo de abundancia continúe. Bueno, y este mensaje también. Bueno, quizás muchos de vosotros y vosotras pues seguís preparando, seguís estudiando, porque esto personifica a la persona que no deja nunca de aprender, de estudiar. A una persona, sobre todo, que se rodea mucho de gente en lo social, digamos. Sobre todo también con personas que trabajan a lo que es hacia lo público, trabajos cara al público, digamos. También a la gente que trabaja en los bancos y, digamos, una comunidad o parroquia también puede ser gente que trabaja en la iglesia. Pero digamos que estáis viviendo un momento de prosperidad en vuestras vidas, de salud, donde seguís, digamos, que preparándoos, estudiando, aprendiendo del camino de vida, sobre todo. Los ángeles, bueno, también el ángel, los ángeles de la abundancia, digamos, con este mensaje también nos dicen que solo el humilde es verdaderamente sabio, digamos. La humildad es la sabiduría de la vida. Y tenéis esta afirmación para estos días. Cada día aprendo más de la vida y de las personas. La comunidad de la vida cada día crece más. Con mi humildad llegaré a todos los corazones. Y siempre, pues, con la humildad, pues, también de reconocer en la vida, pues, a veces también los errores que se cometen tan injustamente. Eso es también una manera también de ser sabios y sabias también. Solo el humilde es verdaderamente sabio también. También, gracias, mis hermosos ángeles de la abundancia, por este mensaje.